¿Cómo es la vida de Gaisca después del fútbol? Ahora que has dejado el fútbol, ¿te dedicas a otras cosas? ¿Cómo estás personalmente? Bien, muy bien. Muy ocupado. Me he metido en muchos proyectos y muchas cosas. Estuve colaborando con Sky Sports en Inglaterra, otros medios. Siempre más pendiente de la Liga Española, la Premier, Champions League. Todo el tema de la música, DJ. Cuando tengo tiempo, empezamos con este nuevo proyecto de la World Cup Legends para el año que viene, etc. Con lo cual, fui muy ilustrada con todo ello y estoy muy ocupado. Oye, y aunque hable sobre todo de la Premier League, seguro que te da tiempo a mí de echarle un ojo a tu Valencia, al que ha sido tu equipo. ¿Cómo lo ves actualmente con este proyecto de LIM? ¿Qué ha empezado un poco flojo la Liga? ¿Cómo estás viendo a Valencia en general, un poquito en general? Es una cosa más que le está costando un poquito, pero es lo más que es una temporada nueva con nuevos proyectos para la Champions League. Siempre quiero, espero, distraer un poco. Los jugadores nuevos. Es una impresión de que, obviamente, el equipo está intentando evitar esa dinamia que tenía ya pasado. Se supone que se no la llegará. Los ingredientes están ahí, el equipo de LIM, el ganador, un proyecto que ha estado a dos puntos y que no se ha gustado la zona. Hay que confiar en él. Oye, y Gaita, tú has jugado en Mestalla muchos años. Sabes lo bueno de Mestalla, pero también seguro que has visto el lado malo, ¿no? El año pasado el Valencia vio el lado bueno de ese estadio. Y este año parece que está viendo el Raka, ¿no? El que sirva a la afición. Tú que has vivido en ese estadio, ¿cómo crees que puede sobrevivir este nuevo equipo de LIM a lo sirvido y a la exigencia del público de Mestalla? Bueno, es cuestión de ambos. Es cuestión de que el aficionado entienda que tiene paciencia, que se equitocó con muchas ambiciones. Y que a veces no siempre sale a su emoción. Creo que la afición ella misma ha experimentado en los años pasados, en los años anteriores. Cuando no hay esta comunión, los dos no sufren. En el pasado, afición y equipo de la mano, los resultados llegaban. Es el objetivo a seguir por ambas partes, por aficionado y por... Sobre todo, lo que mira la afición, más que los resultados de juego, que también... Porque vimos que a principio de temporada, cuando no había comenzado la liga, en la presentación también se ibaron al uno. Es quizá esa polémica de Amadeo Salvo Rufet de fuera, duro director deportivo y entrenador. Tú que también has vivido en el Valencia, ¿cómo ves esta situación de que un técnico pueda ser director deportivo a la vez? Porque vimos a Kiempes que no estaba de acuerdo. Son decisiones tomadas por profesionales, por gente dentro del club. Hay que respetar las comodidades. Y la zona, sin nada, las decisiones tomadas por el fútbol han sido acercadas. El equipo y el club ha funcionado y está llegando a todos los que quieran. Y hay que respetar estas tantas decisiones. La confección de la plantilla, ¿qué te parece? Se ha gastado mucho dinero en Valencia, pero al final han sido jugadores muy jóvenes. Jugadores quizá poco conocidos por la gente, no sé si por los técnicos. ¿Qué te ha parecido la confección de la plantilla de este año? Bueno, este equipo se empezó a construir el año pasado, con una serie de jugadores. Como cada final de temporada y principio de temporada, llegarán nuevos, se irán juegos ya de un equipo. Pero, si suena que la memoria futbolística es muy breve. Pero hay que olvidar que es que el grupo de trabajo este club, ya la temporada pasada, con el Mujilla ya ha sido acertada. Hay que confiar en ellos, hay que seguir confiando en que la línea de trabajo que quiere este club, la dirección a la que quiere ir, es la más acertada. Oye, el Mendieta de aquella época se marchó de un gran Valencia, de un gran Valencia consiguió la Copa del Rey. Si Mendieta siguiera jugando fútbol, le gustaría, si fuera un futbolista de nivel como el que eras tú, le gustaría venir a Valencia. Sin duda, Valencia tiene un proyecto ambicioso, es verdad que creo que son épocas o momentos para disfrutar de este Valencia, en el que vuelve a estar cercano a ese Madrid, Barça del equipo de Madrid, en el que Champions League va a estar presente. Con lo cual, hay que apoyar al equipo para que esto siga siendo nada que sea. ¿Nunca se te ha propuesto formar parte del Valencia como staff técnico, técnico, directivo, nada? Nunca se te ha propuesto nada de eso. ¿Y crees que llegará alto el Valencia en la Champions y que finalizará haciendo una buena temporada de Liga? Sí, porque sabemos lo importante que es, no solo a nivel económico, a nivel de prestigio, a nivel de confianza, el equipo joven que va a llegar a contra la Champions, sino que vuelve a la importancia grande en la Liga también.